Son unos 12 profesores que vienen desde el Reino Unido y también desde Alemania. Están visitando estos días nuestra localidad dentro del denominado proyecto europeo Comenius, del programa Sócrates y del que forma parte también el Colegio Público Cervantes. Hace unos días el delegado de Educación, José Manuel Campos, lo recibía en el Museo de la Ciudad. En esta visita al Calá de Guadaira se ha desarrollado en primer lugar una jornada de trabajo sobre los sistemas educativos y la identidad de los pueblos en la enseñanza. Una jornada que se ha desarrollado en el Colegio Público Cervantes y que ha finalizado con un desayuno cardiosaludable. Posteriormente los profesores han acudido a la recepción municipal en el Museo de la Ciudad. Recepción encabezada por el delegado de Educación, José Manuel Campos, con la visita a la exposición sobre la cultura del agua en Alcalá. Más allá de los temas educativos, estos encuentros se aprovechan para conocer la cultura de los países, por lo que los profesores están siendo informados del rico patrimonio natural, patrimonio industrial de la ciudad. El proyecto Comenius se engloba dentro del marco del denominado programa Sócrates, que a su vez forma parte de otro titulado, From the Local to the Global, en el que participan diferentes países europeos. Proyecto que se localiza en Alcalá, en el Colegio Cervantes, a través de la iniciativa educativa Amigo Kindernet, que consiste en la creación de libros electrónicos ilustrados sobre distintos aspectos de cada país. Los tres países participantes son Alemania, Inglaterra y España, y tiene como objetivo conocer aspectos culturales de otros países, promover la cooperación de intercentros, fomentar el contacto entre profesores y alumnos y producir materiales educativos usando las TIC, entre otros objetivos. Surge de unos programas de la Unión Europea, donde facilitan que los colegios de toda la Unión Europea puedan intercambiar experiencias los profesores de colegios concretos. En el caso concreto del Colegio Cervantes de Alcalá, pues este acuerdo es a tres bandas, entre un colegio del Reino Unido, un colegio de Alemania y el colegio Cervantes de Alcalá. La verdad es que ha sido todo un éxito, tanto durante los talleres de Por la Mañana como el espectáculo de Por la Noche del segundo Festival Latino Alcalá de Guadaira. Ha sido un éxito de público, de organización y de participación. Organizado desde Alcalá Comunicación Municipal, vuelve a batir récords. Y estas son las imágenes que desde el Puente Informa les ofrecemos a continuación, para que puedan moverse al ritmo de salsa, de bachata y de muchas otras disciplinas del baile latino que hemos tenido oportunidad de ver, de presenciar y de disfrutar este pasado fin de semana. Para esta jornada Club Latino Guadaira había previsto la asistencia de importantes grupos de esta modalidad de baile y cultura con trayectoria nacional e internacional. Actuaron así Pura Salsa, Gregory Campillo y su compañía Lyon, Ernesto Miari, Alfonso y Mónica, Los Dinámicos de la Salsa y Gabriel y Begoña, campeones del Eurobachatazo 2008. Grupos que impartieron un total de seis talleres durante la mañana del sábado. Seis talleres que estuvieron, pues, completos de público. Un público que no solamente venía de la provincia de Sevilla, sino también desde otros puntos de la geografía andaluza. Tan solo de Cádiz llegaron dos autobuses que permanecieron allí con más de cien personas para, pues, aprovechar los talleres de la mañana y también el espectáculo de la noche. Hubo taller de salsa con la pareja artística Alfonso y Mónica, un segundo taller de bachata con los campeones de España, Gabriel y Begoña. No faltó un taller de salsa hip hop, otro de pura salsa y también de cha-cha-cha. El espectáculo sobre el escenario de la caseta comenzó a las nueve y media de la noche con un total de doce grupos invitados, finalizando con un tiempo de baile social hasta más allá de las dos de la madrugada. Noviembre es el mes de diferentes disciplinas culturales en nuestra localidad. Es el mes del deporte. Se va a celebrar el día 27 la octava gala del deporte en nuestra localidad. Pero también, en cuanto a música, es el mes del jazz. Y un total de seis grupos nos estarán visitando a partir de este martes, día 11 de noviembre. La Oficina Municipal de Información al Consumidor ofrece la posibilidad de asesorar y tramitar todas las reclamaciones que realicen los consumidores. Tienen la oficina en Plaza del Duque frente al Ayuntamiento. El horario de atención al público es de lunes a jueves, de nueve de la mañana a una de la tarde. El viernes, día 14 de noviembre, se presenta en el Gutiérrez de Alba a partir de las nueve de la noche la compañía Álvarez Quintero con la obra titulada Siempre hubo un don Juan. El Cineclub Claudio Gering organiza en noviembre un ciclo dedicado al deporte en el cine y el jueves, día 13, se proyecta en el Gutiérrez de Alba la película Cinderella Mam, a las siete de la tarde y con entrada por invitación que pueden recoger en la Casa de la Cultura. Fotografías de Antonio del Junco es el título de la exposición que pueden ver hasta el día 16 de noviembre en la sala número uno de la Casa de la Cultura. Y hoy este paisaje lo vemos así, pero dentro de unos meses seguramente que habrá cambiado por las nuevas edificaciones y las nuevas viviendas que se están construyendo en toda esta zona de los cercadillos o que van a comenzar a construirse. Desde aquí, desde este lugar de expansión de Alcalá de Guadaira nosotros nos expedimos hasta la siguiente edición del Puente Informa recordándoles que la información de Alcalá de Guadaira también la pueden tener a través de la revista de Alcalá o a través del 107.7 de la FM es decir, en Radio Guadaira. Hasta mañana. Alcalá de Guadaira